Oigan la historia que les cuento Segundos antes de medianoche En la hora en que las brujas toman el té Donde el horizonte del bosque se esconde En un claro una posada lo lejos se ve Se me hambre la que vi La dama del malhacer En la noche de los difuntos se la puede ver Tu alma que le puede ser Dice que vivía atormentada Que su príncipe le hará prometerme ser Y una vez ha sido olvidar lo prometido Y en los nueve meses ni el pelo se dejó ver Su alma que la que vi La dama del malhacer En la noche de los difuntos se la puede ver Tu alma que le puede ser La dama del malhacer La dama del malhacer La dama del malhacer Por cazar la dama del malhacer Por cazar la balón fue condenada En torrada en vida entre muros que se murió Y desde ese día Su alma te guía Hacia la posada donde le conoció La dama del malhacer La dama del malhacer Por cazar la dama del malhacer 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 La dama del malhacer